Vamos ahora a hacer reconocimiento de paz, misticismo y provisión. Fundamental en nuestra vida, la provisión. Es la conciencia de que todo está dado por adelantado. Es la conciencia de que Dios es el gran y supremo dador de todo. Y que por lo tanto, todo eso está cubierto antes de que nosotros lo pidamos. Entonces es colocarnos desde el lado de la abundancia o desde la oferta o desde Dios como dador. Más que en el papel de nosotros necesitados. Es el ponernos del lado del don. Este reconocimiento podemos decir. El ser absoluto, universal y mi ser interno e individual provee de toda cosa buena y necesaria al universo, la tierra y toda la humanidad para así dar paz. Por lo tanto, no hay por qué aceptar ninguna carencia de nada de lo que haga falta para vivir en armonía, abundancia y prosperidad, para tener y poder dar a manos llenas, como manda la buena voluntad. Gracias Padre. Eso es así, ¿verdad? A manos llenas Dios nos da y nosotros también. Si somos ese canal de provisión, vamos a dar siempre felices, contentos, a manos llenas. La paz. Estamos en estos momentos donde es importantísimo sentirla, pensarla, decretarla, tener pensamientos pacifistas. Una vida pacífica y podemos hacerlo también en ese tono pacífico, ¿verdad? ¿Cómo dice? La provisión de toda cosa buena, la paz en el mundo, paz en mi mundo, paz, paz, paz. Paz en el mundo, paz en mi mundo, paz, 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 paz en el mundo, paz, 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 tranquilidad. Gracias Padre. La suministración. La suministración. Vamos a decretarla. Y este decreto, recuerden este reconocimiento, se hace frotando el dedo gordito con los demás dedos. Como contando el dinero y en este caso como recibiendo ese suministro. O sea, si Dios es el gran dador, uno es el gran recibidor de ese dote. Pues, suministración. Poderoso y magno ser absoluto, trae a mis manos la sustancia universal que me hace falta para vivir divinamente. Con el confort y paz de la prosperidad, suministra, suministra, suministración. Precipita, precipita, precipitación. Provisión, aprovisión, aprovisión. Yo soy la provisión de la fortuna, haciéndonos ricos, opulentes y danivosos. Yo soy sellando, 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 este reconocimiento de paz y provisión. Ya no hay contiendas ni carencias. Reina la armonía en cada mundo interior. Gracias Padre. El suministro viene cuando te quedas en paz. Y cuando tienes suministro, pues también estás en paz. O sea, va de la mano en todo este propósito, el trabajo.